con un marplatense que ha sido protagonista en estas horas porque ayer tuvo sus primeros minutos en la Copa de la Liga, en Primera División, jugando con la camiseta de Unión de Santa Fe. Estamos hablando del jugador surgido de Alvarado, Sebastián Jaurena, quien tenemos del otro lado de la línea. Sebastián, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros minutos? ¿Cómo los viviste en la previa? ¿Y cómo terminaste el partido? Porque además es un partido lindo te tocó para debutar. Bien, la verdad que en la previa, ya desde la primera fecha que lo viví, ahora me tocó jugar de visitante con viaje y todo. Muy contento de sumar los primeros minutos. Bueno, ¿y cómo te sentiste adentro de la cancha? ¿Cómo te sentís en el grupo? ¿Cómo te sentís con tus compañeros? Porque, bueno, de a poquito... ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Ah, te decía cómo te sentís con el grupo, cómo te sentiste en esos minutos en la cancha, con la idea de juego, con lo que propone Munúa, porque imaginamos que esta es la primera opción que te da el técnico, pero de a poco te podrás ir ganando los minutos, ¿no? Sí, no, en cuanto, bueno, con el grupo, la verdad que desde el primer día me tocó un grupo bárbaro, donde me hicieron sentir cómodo desde, bueno, desde el primer día que llegué acá. Así que muy contento por eso y en cuanto a los minutos creo que bien, me sentí muy cómodo dentro de la cancha con el sistema, con mis compañeros me sentí muy cómodo, jugué muy tranquilo, la verdad. Bien. Más allá de estos minutos, ¿no? Que además te tocó en el tramo final del partido, donde Moyano, bueno, terminó atajando un penal, el partido estaba complicado, ¿no? En definitiva, ¿cómo viviste la primera fecha? Porque fueron el equipo sensación de esa primera fecha ganándole nada menos que al campeón, que arriba era haciendo realmente un partidazo, unión, ¿no? Sí, creo que en la primera fecha los chicos hicieron un trabajo bárbaro, donde, bueno, hicieron lo que básicamente veníamos trabajando, lo que el técnico pedía para lo que se había analizado contra River, por cómo juegan ellos, por la intensidad que tienen, creo que supimos contrarrestarlo muy bien y de hecho no fue muy bien. Claro. ¿Por dónde pasaba esa clave? ¿Por dónde decía Munúa que había que ganarle a River para no permitirle incluso casi patear al arco, no? Sí, que había que ser básicamente muy intenso para igualarlo a ellos, que, bueno, vienen demostrando la intensidad que tienen, creo que han sido el mejor equipo del fútbol argentino. En ese aspecto lo hicieron muy bien, fue contrarrestamos con, bueno, muchas pelotas que había que recuperar en el medio centro, sabíamos que ellos se iban a equivocar mucho y así fue. Supimos aprovechar muy bien nuestras contras y básicamente las transiciones rápidas que hicimos. Claro. Bueno, aparte de igualar intensidades, que ya de por sí es difícil con un equipo como River, había que jugar también y cuando tuvieron la oportunidad también jugaron. ¿Hay un equipo como para ser protagonista? ¿Qué ves de esta unión? Sí, bueno, como bien dijiste, creo que la idea contra River era eso, recuperar, y por ahí un juego más directo. Sabíamos lo que era River, que si le querés jugar mano a mano por ahí te complica. Pero bueno, nosotros tenemos un buen grupo, buenos jugadores. Cuando nos dieron la pelota también nos hicimos protagonista cuando tuvimos que jugar directo, así que también habla muy bien de la madurez del equipo que hace lo que tiene que hacer cuando el juego lo pide. Bien. ¿Qué nos podés decir de Munúa como entrenador? Que bueno, viene con un pergamino muy importante, con todo lo que generó con Nacional en su momento, en su país, en Uruguay, pero tiene esta primera experiencia de fútbol argentino. ¿Vos cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves como entrenador? Bien, la verdad que bueno, los primeros entrenamientos no he hablado mucho con él, pero sí que me ha hecho sentir muy cómodo, me ha preguntado dónde me siento. Creo que lleva muy bien al grupo y analiza muy bien los partidos, como fue la primera y la segunda fecha del torneo. Claro. Bueno, ¿y cómo fue para vos este cambio? ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Unión, digo, del mundo de primera división? ¿Vos venías de Alvarado? No hacía mucho tiempo que habías firmado tu primer contrato profesional. Tuviste una muy buena temporada en la primera Nacional, pero ¿fuiste a otro mundo realmente? ¿Te sentiste así como que hay un escalón de diferencia o varios? Sí, yo creo que bueno, sí lo noté. Noté por ahí los primeros entrenamientos, la primera sensación por ahí con la gente, que ya me hizo saber desde los primeros días que llegué acá. En cuanto a estructura también se notó el cambio. Claro. ¿Y te pudiste adaptar bien o cuesta un poquito en ese inicio? Sí, creo que bueno, que todavía estoy en un proceso de adaptación, pero que lo vengo haciendo muy bien. Son mis primeras semanas, todavía no cumplí ni un mes acá, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible. Claro, bueno. Y tener minutos ya para vos era importante, ¿no? Que el técnico te pueda ver un poco en cancha, porque como bien decís, hace muy poquito que estás trabajando ahí. Sí, la verdad que bueno, que lo veníamos hablando, que no sabía cuándo me podía tocar, si era hora, cinco minutos, en un mes, lo que sea. Creo que me encontré los primeros minutos bastante rápido, lo que a mí me respectaba. Yo por ahí tenía una expectativa algunos partidos más adelante, pero bueno, contento que me tocó. Bien. Bueno, ¿y cómo fue el pospartido? Porque me imagino acá la gente de Alvarado estaba muy atenta, algunos tuiteaban y publicaban en redes sociales que no podían creer que estaban viendo a un jugador del club, un jugador surgido desde allí, estar haciendo sus primeros minutos en primera. Me imagino que hoy, va, desde ayer a la noche ya el teléfono debe haber estado constantemente sonando, ¿no? Sí, la verdad que también muy contento y muy agradecido a todo el mensaje, el cariño de la gente, para mí es muy importante. Claro. Bueno, ojalá siga dándose esto en definitiva, que sumes minutos de a poquito y los puedas aprovechar para mostrar tu fútbol ahí en primera división. Gracias por estos minutos, Sebastián. Un abrazo grande. Chao, Rodrigo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Sebastián Jaurena, ¿sí? El jugador que tuvo un gran año, un gran año en Alvarado, con sus altibajos, también tuvo algunos momentos donde no pudo igualar ese gran nivel que tuvo durante gran parte de la temporada, pero ayer, en un partido complicado, Talleres sufrió la expulsión de Girotti por doble amarilla. Eso fue también un tema terrible, ¿no? Porque era el final del partido. El final del partido fue muy movilizante para todos. Después, a los 90 minutos, una incursión ofensiva de Rafa Pérez termina con un penal a favor de Talleres. Con uno menos, Talleres llegaba a ejecutar un penal a los 92 minutos, lo patea Enzo Díaz y se lo ataja Sebastián Moyano. Todo eso pasó cuando ya estaba Sebastián Jaurena en cancha, que encima ingresó por Mauro Lunadiale, por la gran figura de unión en el partido contra River, y, bueno, aportó lo suyo el marplatense, sumando sus primeros minutos con esta casaca allí en Santa Fe. Y, claro, es otro mundo. Pasás de una cosa a otra completamente distinta y todavía está en ese camino de adaptación. Lo bueno es esto, ¿no? Segundo partido, Copa de la Liga, el banco que tiene a disposición Munúa, el largo, ¿eh? Tiene dos arqueros, tenía tres defensores, cuatro volantes y tres delanteros, y uno de ellos, dentro de los cinco cambios que hizo el entrenador, fue justamente Jaurena darle veintipico de minutos. Entró a los 71, justito, ¿no? Tuvo 20 minutos y un poquito más, 21-22, dentro de la cancha para poder soltarse y mostrarse ante esta unión que hay que prestarle atención. No solo por lo hecho anteriormente, ¿no? No solo por la victoria ante River, que ya de por sí es un dato saliente, sino por esta intensidad que propone, este tipo de juego que propone el entrenador y que, bueno, veremos si lo puede sostener a lo largo del tiempo también Munúa, que, insisto, en Nacional, cuando tuvo su paso por allí, causó cierta revolución en el equipo, le aportó cosas que, por ahí, Nacional, hasta ese momento no tenía. Bueno, veremos si lo puede hacer también en el fútbol argentino de la misma forma. 18-13, nos vamos a la pausa.